La posición de los astros en el cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento puede marcar nuestro destino de una manera sumamente trascendental y única. El horóscopo se encarga de estudiar cómo este posicionamiento planetario y astrológico puede afectar nuestras vidas de alguna manera. Iniciemos en 3, 2, 1. Capricornio, en el trabajo encontrarás en un recién llegado par laboral una gran similitud en lo que se refiere a pensamientos y opiniones. Y respecto a tu bienestar, que los fracasos que tengas que afrontar no se conviertan en grilletes que debas arrastrar de por vida. Aprende del pasado y déjalo atrás. Tome en cuenta que debes ser positivo para alcanzar todos tus objetivos. Te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Gracias.